Yaino, la verdad, la verdad, le voy a decir una cosa, sí es alarmante porque hoy en día uno debería buscar una pareja que sea más o menos de la edad que tiene que ser, porque qué va a hacer de ese muchacho, siendo un niño todavía, un adolescente de 15 años, cuando ella tenga 60 y él apenas como con 25 años, jamás. Una persona con 15 años, pienso yo que tiene la suficiente mentalidad para tomar una decisión así. Sí, si él quería y nadie lo llevó obligado, o sea, no creo que lo llevaba esposado a casarse, entonces, pues si fue decisión de ellos dos casarse, no veo el problema con eso. Bueno, en realidad, está complicado, verdad, el asunto. El muchacho está muy joven y ella es una señora, pero bueno, esas son situaciones que solamente ellos saben cómo y por qué lo hacen, verdad. ¿Pero usted estaría de acuerdo que un hijo suyo de 15 se case con una profe de 40? No, no estoy de acuerdo. Es un menor de edad y ella es una persona adulta, pero no estaría de acuerdo. Ya, y lo primero que le diría es que no. ¿Cómo no puedo aceptar, digamos, un muchacho de 15 con una de 40? No, no, no cabe. ¿Por qué? Ay, es que no. Es que hay que ver en qué circunstancias, digamos, si es que ella tiene bienes o por dónde vamos. Eso es lo único que podría decir. Yo, la verdad, sinceramente, diría que no, porque, digamos, un menor de edad de 15 años, sinceramente, no se sabe dónde tiene los pies puestos, ¿verdad? Entonces, mi opinión sería que no, o sea, no lo veo bien visto, porque ya es una señora que tiene sus conocimientos a un menor de edad que apenas está empezando a ver la vida, ¿verdad? Y, sinceramente, no sé a dónde tiene la cabeza puesta esa señora.